El maestro Mauricio Valdez Rodríguez, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, en compañía del presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, hicieron entrega de certificados públicos donde se reconoció el esfuerzo de quienes se lograron certificar. Valdez Rodríguez mencionó la importancia de que los demás municipios se reinventen, como lo es el caso de Atizapán de Zaragoza. El Instituto de Administración Pública del Estado de México ha organizado para celebrar su 42 aniversario una semana de actividades para el segundo congreso de administradores públicos mexiquenses. Vamos a celebrarlo en varias sedes. El programa completo lo pueden ver en internet, está en nuestra página, que es iapen.org.mx. Ahí está todo el programa. Pero vamos a iniciar el día 17, el lunes 17 a las 6 de la tarde, en el Hotel Fiesta Inn de la ciudad de Toluca. Lo inaugura el secretario de Gobierno, el contador José Manzur. Y la primera conferencia magistral nos la va a ofrecer el doctor Pedro Aspe, precisamente sobre sus experiencias en su vida profesional con los municipios. Y de ahí deriva entonces el que nosotros hayamos establecido como tema fundamental el gobierno municipal, utopía o reinvención. Porque, como expliqué hace un momento, el 92% de los mexicanos vivimos en algún municipio. Quiere decir que estamos gobernados por los tres órdenes de gobierno, el orden federal, el orden estatal y el municipal. Pero el más atrasado, desde el punto de vista legal y administrativo, es el orden municipal. De ahí entonces que tengamos que reinventar al gobierno municipal. Comentó que es importante la actualización de los servidores públicos y una profesión en los funcionarios para así tener más conocimiento en diferentes materias. Hacer de cada cargo público una profesión. Y para eso entonces tenemos que formular las normas de competencia laboral, que tienen que ver con una parte de actitud y con otra parte de aptitud. Hay varias materias que deben saber todos los servidores públicos municipales, como es el marco jurídico, como es la geografía, como son los servicios que presta un ayuntamiento. Y ya luego la especialización para lo que es gobierno, para lo que es desarrollo económico, lo que es desarrollo social o lo que es la parte de la administración de los servicios. Para Propuesta en Línea, Ari Núñez.